Hacía falta y un David Bisbal en la velada 4 para nosotros los señores de 75 años. Había que traer a este señor para recordarle a las buenas generaciones nuevas la música de verdad. Broma gente, para gustos los colores, aunque si quieren, no es broma. David Bisbal es el tercer anunciado de la velada y la verdad que ha sido una sabia decisión por Don Ibai Llanos Garatea. ¡Hola coño! ¿Sí o no? Sí, 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 ahora sí. ¡Madre, por Dios y por la Virgen! David, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Joder, bien, contento. Estoy aquí en Panamá, en Panamá City y que mañana tenemos un concierto, estamos en plena gira y estaba deseando hablar con vosotros, macho. Hostia, David, qué ilusión, qué ilusión me hace, tío. Qué ilusión me hace que vengas a la velada. Nada, es un placer enorme para nosotros. Bueno, te hemos pillado en Panamá, allí debe ser pronto. Bueno, no tanto, ¿no? Hora de comer ya, ¿no? No, son concretamente las dos de la tarde. O sea que perfecto. Estamos en una ciudad preciosa, la verdad, sinceramente ha crecido un montón Panamá. Pero ya tengo muchas ganas de llegar a la velada. Me habéis dado un tiempo espectacular para poder cantar. Me divertí muchísimo grabando el vídeo porque dije, digo, a ver si la gente se cree que voy a pelear o algo, ¿sabes? O sea, no, digo, voy a cantar, voy a cantar. Porque vamos, si me meto en el ring duro, vamos, un minuto, vamos. Bueno, te he visto fuerte, ¿eh? Levantas los brazos, te iba a preparar. No, no, sí. Oye, oye, oye. Si deporte sí hacemos. Amigo Rebe, en esos brazos que ves ahí son de puro escribir temazos. Aunque David asegura que su padre fue campeón de España siete veces y que tenía el boxeo como profesión. Si deporte sí hacemos, pero concretamente el arte del boxeo no es lo mío. Y mira que lo tenía en casa, porque mi padre fue su profesión, fue boxeador. ¿Ah, sí? Realmente esa fue su profesión durante 18 años. Fue siete veces campeón de España y realmente es un deporte que se supone que ha estado en casa. Pero a mí, personalmente, precisamente lo mejor por eso es que no me ha gustado tanto, ¿sabes? Hostia, pero padre campeón de España y muchas veces. Ya, pero a veces cuando lo tienes tanto en casa es verdad que le puedes hasta pillar un poco de rechazo incluso. Eso puede pasar, ¿eh? O te gusta o… Si he jugado con él a veces a hacer como sombra y a ponerme los guantes estos de entrenamiento que tenían que eran bestiales, así gigantes. Sí, sí. Y entre… Bueno, con mi hermano nos pegábamos una paliza brutal. Me acuerdo que tenía también un protector también de partes bajas y tenía bastantes cosas. Y tengo los cinturones de campeón de Andalucía, de España, etc. Lo tengo que compartir con vosotros para que veáis lo que ha cambiado el lujo de esos cinturones. Porque, vamos, era una telilla con la bandera de España, ¿sabes? El círculo de la federación y punto más. Ni bling bling ni nada. Oye, David, cuando te llegó la propuesta de la velada, ¿qué pensaste cuando te lo contaron? ¿Qué se te pasó por la cabeza? No, había visto muchísimas imágenes de algunos compañeros que han peleado. Lo he visto bastante bien. Pero lo que más me emociona es poder cantar con toda la gente en el Bernabéu, con vosotros. Eso va a ser una fiesta. Entonces, nosotros hemos preparado un repertorio que la gente no va a poder descansar directamente. Va a ser una canción, otra, 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 hasta los minutos que me habéis dado. Y va a ser, como yo digo, va a ser como un spin shot out, ¿sabes? Como de la Fórmula 1, pues igual. No va a ser ni un gran premio ni una clasificación. Va a ser como una carrera de estas cortas. ¿No les da paz interior, David Bisbal? Creo que además de ser un gran artista, es un señor con toda la palabra. Escucharlo hablar de manera tan jovial da realmente buenas vibraciones. Oye, David, ¿alguna vez habías actuado en el Bernabéu? Porque el Bernabéu no acostumbraba a hacer muchos conciertos. Yo sé que tú has estado en todos los sitios del mundo. ¿En el Bernabéu has llegado a estar? Sí, estuvimos, fíjate, con Operación Triunfo hicimos dos Bernabéu al principio, que fue una locura. Después también he participado en un montón de aniversarios. Por ejemplo, en el de mi compadre Alejandro Sán. También estuve con el gran Plácido Domingo, por ejemplo, que ya sabéis que es forojo del Real Madrid. Pero no he estado en el Bernabéu renovado, completo, ¿sabes? Así que para mí va a ser maravilloso y ojalá que me deis suerte para el futuro, claro. Qué guay. Tengo curiosidad, ¿escuchas a alguno de los artistas que van a venir a la velada? Bueno, no, de momento David nos ha anunciado, claro. ¿Sabes lo que se hemos anunciado hasta ahora? No, 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 no. No me he enterado de nada, te lo juro. ¿Qué música sueles escuchar tú? Pero, por ejemplo, vi... No, yo escucho música de todo variada. Ten en cuenta que para mí el mundo streaming ahora con Spotify es una herramienta de trabajo. Es decir, para mí escucho un montón de colegas que además están con nosotros muy presentes, variadas. O sea, desde flamenco, el pop, obviamente. Acabo de hacer una canción con... No sé si la gente... Pero acabo de hacer una canción con RUFV. Sí, 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 lo conoces. Brutal, chaval. Mucha gente se ha extrañado, pero ¿cómo con RUFV? Pues sí, lo he hecho porque, primero, es de Almería. Segundo, porque me parece un muchacho espectacular. Y tercero, porque hemos trabajado en una canción que se acerca mucho a su estilo y al mío. Y es brutal. O sea, yo realmente lo he pasado muy bien y... Yo siempre que veo que voy a aprender de un artista, o sea, un artista que esté empezando o que lleve mucho tiempo, lo voy a hacer. Es que, a ver, yo honestamente no me esperaba que hubiese pisado tantas veces el Bernabéu. Lo que sí es cierto es que es una locura la trayectoria de David Bisbal. Aproximadamente son más de 20 años de trayectoria de este señor, si no es más. Lo cual, ver de manera abierta la grandeza y lo que se ha insignificado para la música de España y el mundo, realmente es un poema. Es que tú, David, ¿con cuánta gente habrás colaborado en tu carrera? Así para que la gente se haga una idea. ¿Cuántas colaboraciones has podido tener a lo largo de tu carrera con gente de España y de fuera de España? Sobre todo, donde más he colaborado ha sido México, macho. En México es donde más colaboraciones he tenido. Con Cristian Nodal, con la banda El Recodo, que es música regional, con Juan Gabriel, que era completamente un dios, con Alejandro Fernández. Pero en este último cinco años, en el Single Market he cantado con Sebastián Yatra, he cantado con Aitana, he cantado con Tini, he cantado con Gracie Rendón, he cantado con Juan Madán, he cantado con Alejandro Fernández, he cantado con un montón de artistas y sinceramente a mí me gusta. Me gusta mucho tener como una diferencia de pilares musicales. Tengo mi pop, que es un pilar fundamental para hacer en mis discos. Tengo mis colaboraciones, cuando me piden hacer colaboraciones o cuando yo quiero hacer colaboraciones. Y después tengo la música que, bueno, es menos convencional, pero que a mí sí me gusta mucho porque me saca de mi zona de confort, que es la música más clásica, más crooner, que a mí personalmente me enriquece. Oye, David, tú tienes, dicen en el chat, una colaboración de hace tiempo con Rihanna. Sí, tengo una colaboración con Rihanna, tengo una colaboración con Miley Cyrus también. ¿Con quién no tiene colaboraciones, David Bisbal? Probablemente con Jesucristo, y es por el simple hecho que no canta, sino ya estuviera probablemente en Spotify. La verdad que Ibai Llanos le apegó excelente con Bisbal, ya que es música que le gusta a la gente mayor y también a las nuevas generaciones, especialmente por sus nuevas colaboraciones que ya mencionó. Oye, David, tío, de verdad, es un placer tenerte aquí con nosotros. Te veremos el sábado 13 de julio en el Santiago Bernabéu. Es suerte en tu gira por España, lo que te queda por allí, por Latinoamérica. Y de verdad, tío, a ver si nos conocemos porque yo personalmente tengo muchas ganas. Tengo muchas ganas. Muy grande, David. Yo también, tengo muchas ganas. Gracias a vosotros y felicidades por lo que habéis logrado en estos últimos años, que ha sido una locura todo lo que os habéis inventado y toda la gente, todos los seguidores que tenéis. Así que nada, nos vemos en julio y eso sí, hay que prepararse no solamente para la pelea, sino también para aguantar el repertorio que vamos a llevar, ¿vale?